Esta va con dedicación especial para José Manuel Martínez Muñoz Mejor conocido como el chinito del barrio de Chicago Que se nos ha adelantado en el camino Va de parte de su familia, de parte de sus amigos y de parte de su barrio Que descanse en paz Un angelito más del cielo que nos cuida, ni el barrio ni tu familia está feliz Desde el día de tu partida estoy triste y no la creo Pues yo estaba presente cuando perdiste la vida Yo no pude hacer nada y nos dejaste muchas heridas Con nada me las quito, no te olvido carnalito Ni los cotorreos aquí en el parquecito El chinito aunque estabas chaparrito siempre fuiste gran persona Tú siempre bien sonriente fuiste gente con la gente Siempre estabas feliz, eso lo tengo presente Tengo en mente que nada es sencillo, si de algo estoy seguro Siempre vas a estar en el corazón de más de medio calvillo Y aún siento tu presencia pues tú fuiste mi mejor amigo de toda mi infancia Siento culpa y una gran impotencia pues parecía que todo era mentira Diosito ya te pedía un angelito que quería de nosotros Te alejabas ese maldito domingo hasta el cielo te lloraba Todo se puso gris, ni Chabela, ni Davis, ni nadie está feliz No dejaste muertos en vida, no se muere quien se va solamente quien se olvida Siempre te voy a recordar, vas a estar en mi corazón Por eso es que decidí hacerte esta canción Con cariño desde el suelo hasta el cielo, va con dedicación Dime cómo olvidarte si no lo puedo aceptar Aún yo te siento conmigo siempre nos vas a cuidar En mi cora vas a estar mi carnal Como todo un guerrillero yo te voy a recordar Pero pase lo que pase nunca te voy a olvidar Ni tu familia, ni tu barrio, ni todos tus amigos Y si esto que te canto tú lo logras escuchar Quiero que sepas chinito que te vamos a extrañar Que va carnalito te nos adelantaste Siempre nos íbamos de cotorreo, esa vez no me avisaste Recuerdo que estaba bien dormido en la casa de un amigo Siempre me llevaban con ustedes, esta vez el destino no dejó que me llevaran Diosito te tenía una sorpresa inesperada Para tus familiares y camaradas Que siempre te recuerdan por tus payasadas Haciendo reír a toda la banda Todos sabían que chinito era el que manda Y ahora manda bendiciones pa' todas las cuadras Desde arriba con el mero chaca Que traía su escuadrón de guerrilleros Y tú eres uno de ellos Un angelito bueno que nunca probó veneno Que hay en el terreno Por eso Diosito dijo Venga chef acá que acá lo quiero Para cuidar al güero siempre recordaremos Ese dicho tuyo que dice El que se pasa no la paga Y el que se sobrepasa la paga No se muere el que se va Se muere el que se olvida Así es la vida Aunque en paz descansen los que están arriba Nunca se les olvida Pa' Gino, pa' Beto, pa' Fabián y pa' Almina Carnalitos de la esquina Albedeche con ustedes camina Dime cómo olvidarte Si no lo puedo aceptar Aún yo te siento conmigo Siempre nos vas a cuidar En mi cora vas a estar Mi carnal Como todo un guerrillero Yo te voy a recordar Pero pase lo que pase Nunca te voy a olvidar Ni tu familia, ni tu barrio Ni todos tus amigos Y si esto que te canto Tú lo logras escuchar Quiero que sepas chinito Que te vamos a extrañar No imaginas cuánto te extrañamos Quisiera volver a verte Para darte un último abrazo Siempre estabas con nosotros En las buenas y en las malas Siempre andabas bien alegre Te recuerdo mucho Cuando venías Escuchaba tu chiflido Y yo te voy a recordar Porque fuiste un buen amigo Nunca te voy a olvidar Mi carnalito, el chinito Y ahora sé que ya estás en un mejor lugar Descansando un pan Me siento más seguro Porque sé que desde arriba Me está cuidando un ángel Y siempre te llevaré en el corazón Eras como un hermano para mí Cuando nos ponías apodos Y nos hacía reír Pero bueno Así Dios lo quiso Dime cómo olvidarte Si no lo puedo aceptar Aún yo te siento conmigo Siempre nos vas a cuidar En mi cora vas a estar Mi carnal Como todo un guerrillero Yo te voy a recordar Pero pase lo que pase Nunca te voy a olvidar Ni tu familia Ni tu barrio Ni todos tus amigos Y si esto que te canto Tú lo logras escuchar Quiero que sepas chinito Que te vamos a extrañar No olvides que te vamos a repetir El reino es lo que más te comas Sin90 Que te vamos a genener Que te vas a besar No olvides que te van a repetir Gracias.